bien este les voy a enseñar a hacer una bolsa redonda nada más que necesitamos este vídeos varios vale primero les enseñe a hacer el aro mágico y de poner ocho puntos bajos y cómo íbamos a hacer los crecimientos ya estamos en el siguiente paso ya que tenemos los crecimientos hechos 10 estamos en el en este paso donde después de que ya hemos crecido nuestro círculo vamos a empezar haciendo recuerden empezamos 2 y luego 2 y 1 y luego 2 y 2 2 y 3 así aquí estamos haciendo 8 y 2 en 1 vale bien entonces en este punto ya estamos haciendo terminando de crecer nuestro círculo ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo solamente puntos bajos vale 10 vueltas hasta llegar a hacer algo así bien después de las 10 vueltas que hemos hecho terminadas si vamos a hacer unas cadenas y sobre las cadenas vamos a seguir montando puntos bajos para poder hacer nuestra primera parte de nuestra bolsa entonces así se vería si la primera parte o una de las mitades del bolso bien después voy a hacer el otro para poderlo poner aquí encima y les voy a enseñar cómo voy a unir las piezas vale bueno una vez que ya hemos terminado nuestro bolso vamos a coser ambas piezas si ya terminé de incluso de coserlas aquí recuerden hicimos 15 dejamos 15 puntos bajos y aquí hicimos la asa de 25 cadenetas para poder hacer ambas asas entonces ya estoy cerrando mi trabajo espero que este este tutorial les haya gustado de hecho tuve que saltarme algunos piezas algunos pedacitos porque no me daba el vídeo es muy poco tiempo para hacer un tutorial completo sin embargo lo voy a dejar completo en mi canal de youtube por si quieren seguirme y pues ya saben detalle femenino arroba youtube bueno no sé detalle femenino me encuentran en todas las redes sociales tiktok en facebook instagram en youtube en todas las redes sociales ahí me van a encontrar ok estoy cerrando al final mi trabajo para darle la vuelta a la bolsa y que la puedan ver completa les recuerdo que también el patrón lo voy a dejar en mi blog para que lo puedan encontrar ahí este en fin esta bolsa me gustó bastante se ve muy bonita espero que les puse también a ustedes en las orillas así se ve así se ve en las orillas y completa se ve así está muy bien se puede abrir perfectamente y espero que les haya gustado mucho esta manualidad saludos suerte